El teléfono al que usted llama, obtiene restringida temporalmente las llamadas trans. El teléfono al que usted llama, obtiene restringida temporalmente las llamadas trans. El teléfono al que usted llama, obtiene restringida temporalmente las llamadas trans. El teléfono al que usted llama, obtiene restringida temporalmente las llamadas trans. El teléfono al que usted llama, obtiene restringida temporalmente las llamadas trans. El teléfono al que usted llama, obtiene restringida temporalmente las llamadas trans. El teléfono al que usted llama, obtiene restringida temporalmente las llamadas trans. El teléfono al que usted llama, obtiene restringida temporalmente las llamadas trans. Gracias por ver el video